Bueno, vamos a conversar un poco sobre los temas que están relacionados con el entorno, los productos financieros, una gestión aplicada sobre un balance de portafolio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder, de alguna forma, replantear cómo ordenamos un portafolio y cómo podemos obtener una rentabilidad promedio de esta. Dentro del portafolio hay una serie de instrumentos en los cuales habitualmente nosotros invertimos y no siempre hacemos el seguimiento que corresponde para cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a ir avanzando en tres temas principales que me interesa ver hoy día. Nuestra agenda va a ver una parte con el entorno económico, cómo nos está afectando hoy día la situación de diferentes países y específicamente en Chile. ¿Ya? Después, identificar algunos productos que hicieron, los cuales nos pueden servir como instrumento de inversión y también poder manejar de mejor forma nuestra financiación. Después, vamos a trabajar con un balance ficticio, con una distribución en aproximadamente diez productos, ¿bien? Los cuales, indistintamente de cómo sean, lo que nos interesa ver es cómo va a producirse la rentabilidad de este portafolio. Hasta la hora, ¿se escucha bien? Gracias. Perfecto, vamos a avanzar. Dentro de lo que tiene que ver con el entorno económico. Acá tenemos que recordar, para los que están más relacionados con el mundo de las inversiones, no solamente nosotros tenemos que preocuparnos de lo que pasa en lo que es el quehacer nacional. Esto entiéndase IPC, IMASEC y otros diferentes indicadores que nos entregan las diferentes instituciones de nuestro país. Sí, esto entiéndose en Chile. Pero también nuestro mercado está siendo afectado por situaciones que pueden ocurrir en Estados Unidos, en Europa y también nuestro principal cliente económico, que es en este caso China. Por lo tanto, nosotros tenemos que poder analizar y poder tener presente que lo que ocurre en estos lugares también, de alguna forma, nos va a afectar en nuestras finanzas y obviamente en nuestro quehacer nacional. Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos hoy día un año bastante positivo en términos macro. El año 2013 tuvo una mejora bastante sustentiva con respecto a los resultados que se venían dando. Pero uno de los mayores efectos que nosotros tenemos hoy día es el anticipo de recortes del programa de activos. Entonces, la incertidumbre fiscal que hay en estos momentos, Estados Unidos tiene que definir qué va a pasar con el presupuesto. Hay una buena perspectiva, pero se está avanzando fuertemente con el retiro de los estímulos fiscales. ¿Ok? Por lo tanto, lo que ocurre en Estados Unidos con el retiro de esto nos va a afectar principalmente lo que tiene que ver con nuestro tipo de cambio. Por otro lado, tenemos la zona euro. La zona euro está con una situación que en un principio tenía un matiz económico, pero hoy día también hay diferentes situaciones políticas dentro de la zona, lo cual está generando ciertas inestabilidades. Pero eso no significa que no vaya a existir algún tipo de mejora sobre la situación. ¿Ya? Ha habido un avance significativo con respecto al tipo de cambio sobre el euro. ¿Ya? Se han producido unas mejoras con respecto al IPC. ¿Ya? España aún sigue con problemas no menores con respecto a su situación económica. ¿Ya? Esto sobre todo afectando a la banca en todo lo que tiene que ver con las deudas de largo plazo. ¿Ya? Y las perspectivas es de todas formas positivas. Acá también se produce una situación que hay retiro de estímulos, en lo cual debiera apalancar a un aumento en el tipo de cambio. ¿Ya? La TPM es la tasa de política monetaria, en la cual ha ido recortándola en el tiempo. ¿Ya? Por el otro lado tenemos a China. China ha tenido un crecimiento, si bien relativamente estable, pero ha tenido un menor dinamismo sobre ese crecimiento. ¿Ya? Esto dado por decir financiero, ha generado un tanto de incertidumbre. ¿Ya? Recordemos que en China es nuestro principal mercado en lo que se refiere al cobre, el cual obviamente a nosotros nos afecta cuando ellos generan algún tipo de freno sobre su desarrollo, sobre el crecimiento económico, sobre el manejo de la economía y también sobre su crecimiento económico, sobre el manejo de la economía y también sobre sus indicadores. El mercado internacional obviamente pide a China que transparente de mejor forma sus indicadores, lo cual ha ido avanzando de buena forma. Ahora, nosotros tenemos que ir mirando no solamente aspectos puntuales sobre el funcionamiento de estos mercados, porque estas zonas son de alta influencia para nosotros. ¿Ya? Dado que nuestro país es un generador de materias primas y obviamente hay alto consumo por estas zonas. Nosotros lo que esperamos es que en el largo plazo pueda existir algún tipo de mejora sobre la situación económica principalmente en Estados Unidos y la zona u. ¿Ya? Ahora, China tiene que seguir mejorando el tema del sistema financiero, tiene que ir mejorando los números que tiene que entregar al mercado, porque eso es lo que está colocando cierto ruido dentro del concepto internacional. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿No? ¿Cuáles son las expectativas para nuestro país? Tenemos un crecimiento que si bien venía avanzando rápidamente, pero se ha producido un freno dentro de este crecimiento, por lo cual nuestro Banco Central ya ha iniciado un proceso de ajuste en lo que es la TPM, ¿Ya? La cual para este año se ve en perspectivas claras a la baja. Si bien algunos analistas están planteando que el rango tendría que ir entre 2,70 y 4, ¿Ya? De hecho, hay algunos que incluso lo están planteando que podría estar en 3,75. Y esto de alguna forma tiene efectos dentro de nuestra economía. ¿Qué significa eso? Que cuando el Banco Central, esto colocándolo en palabras bien simples, baja la tasa, lo que intenta es inyectar dinamismo y mayor competitividad dentro del mercado. ¿Esto para qué? Para que las empresas empiecen a invertir, a tomar deuda, puedan generar sus proyectos, y obviamente se puede hacer funcionar todo el círculo llamado virtuoso de la economía. Esto significa el funcionamiento de los proyectos, aumentar la empleabilidad. Esto potencialmente podría llevarle la mano mejoras en los salarios. Pero, por el otro lado, nos invita también a tener una inflación un poco más alta. ¿Ya? Ahora, el Banco Central nuestro tiene un rango meta de un 3% anual, lo cual hasta la hora ha estado bastante controlado, pero obviamente con espacios aún todavía importantes para seguir bajando. Lo que más preocupa por este lado es cómo nos va a afectar a nosotros como potenciales inversionistas en nuestro mercado, que eso es lo que yo creo que les interesa a todos ustedes. ¿Ya? Cuando ustedes visualizan una baja sobre el Banco Central, sobre la TPM, a nosotros como ciudadanos lo que nos golpea de inmediato para los que tenemos créditos hipotecarios son las tasas altas en UF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto invita a que el IPC aumente, por lo tanto, como el IPC está indexado dentro de la unidad de fomento, esta siga creciendo. Pero esto también a nosotros nos puede invitar a tener una oportunidad de posar, que significa eso, que las personas que están más acostumbradas, por ejemplo, a manejar depósitos a plazo, ¿ya? Se cambien desde depósitos nominales, entiéndose, pesos, a depósitos reajustables como es la unidad de fomento. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, vamos a... Lorena, ¿qué no entiendes? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? Cuando hablamos de las tasas nominales, nos estamos refiriendo a las tasas en pesos. Eso es lo que se está trazando. Y cuando hablamos de reajustables, estamos hablando de tasas en UF. ¿Ya? El TC es igual al tipo de cambio. Perfecto. Ahora, estos rangos que se están dando acá son los que uno espera que debiera estarse moviendo el mercado dentro de los próximos seis meses. Ahora, si yo quiero hacer un análisis un poco más en profundidad con respecto a este tipo de producto, yo tendría que estar mirando plazos no superiores entre los tres y los seis meses. ¿Esto por qué? Porque resulta que hoy día el Banco Central lo que espera es obviamente tener alguna reacción sobre las acciones que ha sido ha realizado en este momento. Por lo tanto, pero se espera que la tasa siga bajando y esto se ubique en el rango del 4%. Esto significa que para quienes tienen depósitos nominales o en pesos van a seguir bajando las tasas. ¿Ya? Y obviamente esto afecta a toda la banca. No es que solamente vaya a afectar a alguno en particular. Ahora, hay que ser sumamente cauto con respecto al tema de las tasas. Las tasas van a depender obviamente de ciertos factores que están involucrados dentro de la evaluación de cada una de las instituciones financieras. A mayor riesgo lo más probable es que tengan mayor tasa. ¿Y esto por qué? Porque resulta que en las instituciones mientras menor es su riesgo como institución, ¿ya? Obviamente su necesidad de financiamiento es menor. ¿Ya? En términos de tasa. Recordemos que para calcular una tasa es afectada por lo que es la TPM, el IPC, inflación, más los spreads que puedan estar calculando cada institución. Y obviamente cuando yo tengo una institución que es sólida, con un prestigio, con un buen ranking, con una clasificación de riesgo que es baja y con un stock que le permite mantener un funcionamiento o un financiamiento adecuado, perfectamente va a poder tener tasas bastante bajas, pero eso no significa que sea un mal negocio. Lo que significa es que esa institución es confiable y confiable dado los días que ocurren en que nosotros no estamos arriesgando de mayor forma con nuestro dinero. Por otro lado, dentro de las instituciones tenemos que recordar que hay un tema que tiene que ver con la garantía estatal sobre los depósitos. Esa garantía estatal es bastante acotada y está informada en todas las instituciones a la vista del público. Y eso no significa que esa garantía vaya a proteger el 100% de nuestra capital. Eso solamente cubre un porcentaje y en general muy bajo. Entonces no vayan a creer que la garantía va a cubrir un depósito de 100 millones de pesos y yo me voy a ir para la casa tranquilo. Eso no es así. Lo que sí hay una garantía que yo sí voy a poder recuperar lo que invertí, pero no voy a recuperar todo ese capital. ¿Ya? Ahora, hay instituciones que obviamente pueden estar sujetas a fusiones, pueden estar sujetas a que estén afectadas por variaciones en sus grupos económicos, que de pronto puede caer una empresa relacionada y eso arrastre a la otra institución a tener problemas financieros. los bancos españoles obviamente tienen su su grado afectado por sus matrices. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que ir balanceando y viendo dónde yo creo que puedo estar mejor y dónde yo creo puedo estar más tranquilo. A veces conviene hacer un pequeño análisis con respecto a una tasa que entrega una institución y otra que entrega a otra empresa a otra institución y estos diferenciales a veces para depósitos de entre 25 y 50 millones de pesos las variaciones son muy pequeñas si consideramos que si yo me cambio de un banco a otro están los costos cuánto me van a cobrar por el validista y hay situaciones que tienen que estar bien medidas no es solamente funcionar en que en este lugar me dan por ejemplo un 0.45 el otro me ofrece un 0.39 esa diferencia de puntos a veces no justifica todo el ejercicio financiero de cambiarse y en algunas ocasiones no amerita el riesgo ¿alguna duda hasta ahora? muy bien entonces para nuestro país tenemos una clara desaceleración económica ¿ya? el dinamismo en el mercado laboral y salarios también puede verse mermado por esta situación porque obviamente a las empresas al no realizar las inversiones o el crecimiento esperado obviamente empiezan a tener exceso de personal y tenemos que recordar que las empresas su principal objetivo es ganar dinero no ser fuentes de desarrollo social ¿estamos de acuerdo? y si estamos acá porque a nosotros nos interesa el rendimiento económico de nuestras inversiones ¿ya? la inflación en el largo plazo el rango meta va a estar dentro del 3% y la verdad que la disciplina fiscal que mantiene nuestro país en definitiva es bastante austera en términos generales y se mantiene dentro de los rangos ¿ya? lo que tenemos que mantenerse siempre en vista es que es lo que ocurre con la TPM y las decisiones que vaya tomando el Banco Central con respecto a las variables de inflación IMASEC ahí hay unos datos que siempre son como los que más saltan a la vista y que se informan en toda la prensa cuando se habla de IMASEC si este va a la baja si hay un un sesgo de bajista obviamente que el Banco Central se puede ver invitado a hacer un ajuste de tal forma de ir intentando más dinamismo en el economía acá podemos ver la curva de cómo se ha comportado el Banco Central con respecto a las tasas si vemos desde el 2010 en adelante una escalada con respecto a la tasa hasta junio del 2011 donde llegamos a una tasa del 525 ¿ya? posteriormente seguimos avanzando y comienzos del 2012 la tasa se estancó por decirlo de alguna forma en un 5% de ahí en adelante tenemos que ver que casi dos años que no se movió la tasa ¿ya? lo cual permitió de alguna forma mantener un ritmo de economía bastante reactivo fueron años bastante positivos en términos de productividad de crecimiento en empleo crecimiento en salario una serie de elementos que se pudieron mantener y permitieron mantener esta rama ahora desde octubre a la fecha se empezó a registrar esta caída dentro de la productividad nacional lo cual invitó rápidamente al Banco Central a mirar su política monetaria y a comenzar un proceso de disminución de esta de tal forma de ir investiendo mayor dinamismo ahora recordemos que la baja de un 5% a un 4.75% 25 puntos en términos reales no generan la expectativa o los deseos de tener una reactivación cuando ya hablamos que se han bajado 75 puntos yo creo que ya aquí debiera empezar a visualizarse alguna mejora con respecto a eso pero esto también tenemos que asociarlo o llevarlo de la mano con respecto a lo que ocurre en el resto del concierto que nos afecta como hablábamos anteriormente con Estados Unidos con Europa y también con China China como nuestro principal productor de cobre el cual también nos hace mirar el comportamiento del dólar cuando vemos las expectativas del cobre ya las expectativas que nos están dando para el 2014 ya es un promedio de 325 la liga ya nosotros debiéramos ver qué es lo que ocurre con China con respecto a su crecimiento cómo van a estar qué es lo que va a afectar a su crecimiento cómo va a afectar al desarrollo de sus procesos de sus procesos y también de cómo se van a presentar los negocios para quienes no sepan China tiene en Londres tiene una oficina donde maneja el cobre entonces dado que un es un importante consumidor ellos tienen la capacidad muchas veces de también no decir manejar el precio pero sí hacer o generar acciones que permitan de alguna forma hacer que se pueda modificar un precio en términos de la oferta y la demanda sobre los futuros de cobre ¿ya? Este tema del cobre este año ha sido bien o más bien dicho el año 2003 ha sido bien particular porque existía una correlación con respecto a cuando subía el precio del cobre para nosotros bajaba el precio el tipo de cambio y se producía la inversa cuando el precio bajaba pero resulta que dentro del año se tuvo muchos escenarios con los cuales no existió relación lo cual se desacopló completamente lo que históricamente se venía viendo ¿ya? esto ¿esto qué significó? empezar a mirar otras variables cuando uno ve el tipo de cambio no solamente se tiene que fijar en que se subió bajo el cobre uno tiene que empezar también a mirar otros elementos y en este caso Estados Unidos ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? ¿qué ocurre con los incentivos? ¿qué pasa con la nueva política que podríamos tener o de continuidad ¿ya? esto va a generar en algún momento cambios fuertes en nuestro en nuestro desarrollo como como país recordemos que nosotros somos consumidores de productos terminados por lo tanto la importación es un tema y obviamente que nuestras exportaciones están principalmente temporalizadas con los temas de las frutas el cobre y también todo lo que tiene que ver con el con el mundo de 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 la exportación de de fruta y salmón ¿ya? nosotros tenemos que colocar todas estas variables cuando queremos realizar inversiones tenemos que tenerlas presentes no solamente decir yo voy a tener una tasa A o una tasa B o voy a estar en una institución A o en una institución B ¿ya? tenemos que tener toda esta vista también presente al momento de querer evaluar a nuestros potenciales instrumentos financieros ¿ya? más aún cuando tiene que ver con empresas cuando nos interesa invertir en el mercado accionario o cuando estamos viendo por ejemplo lo que pasa en Argentina ¿cómo afecta a nuestras empresas? ¿qué tan expuestas están con respecto al mercado argentino? ¿dudas hasta ahora? bueno la actividad económica en definitiva las estimaciones se apuestan a un menor crecimiento de la economía chilena para el 2003 Corfu ¿ya? con un crecimiento inferior al 4 una evolución de cobre dólar de 547 pero nosotros creíamos que podría estar un poco más arriba que eso durante el año este precio obviamente mirándolo sobre 6 meses ¿ya? dado que en este minuto estamos con una fuerte presencia de movimientos a nivel de TPM ¿ya? nos debería invitar a tener una estabilización del orden de los 547 550 dólares aproximadamente ¿ya? si se fijan en la en el cuadro que está a la derecha los tipos de tasa de interés Chile ya bajó 425 ¿ya? y esto está en claro movimiento ¿ya? Argentina está en una situación bastante particular ¿ya? que hoy día puede afectar fuertemente a nuestras empresas vamos a pasar ahora a identificar algunos productos financieros estos productos o esta lámina principalmente o este ítem lo vamos a ver principalmente porque hay ocasiones en que algunas personas o conocen solamente el mundo de las acciones o están solamente los depósitos o se manejan a través de los índices de monedas etcétera pero siempre es bueno darle una mirada a qué es lo que nos ofrece el mercado financiero y cuáles son los instrumentos que tenemos hoy día también para invertir esto a través de nuestros bancos nuestras corredoras de bolsa o si tenemos alguna posibilidad de hacerlo directamente a manera de definición ¿ya? el mercado de capitales es aquel que las personas e instituciones que tienen excedentes ya las entregan a las personas que venden o prestan o necesitan de estos dinero y como lo hacen a través de bonos acciones y otro tipo de efectos de comercio bonos etcétera ¿ya? aquí como decía un colega por ahí para bailar se necesitan dos y uno es el que invierte y otro el que entrega algún tipo de valor transable a cambio de esa inversión ¿ya? y obviamente quien invierte lo que espera es tener una rentabilidad atractiva en el tiempo ¿cuáles son los principales instrumentos que podemos ver hoy día? tenemos los depósitos a plazo cuentas de ahorro acciones bonos de empresas bonos de banco cuotas de fondos mutuos pactos factoring leasing papeles del banco central y muchos más pero me gustaría referirme principalmente a los que son de uso más común y también cómo nosotros podemos seguirlo entiendo que todos estos elementos y todos estos instrumentos nosotros podemos generar una cartera o un portafolio el cual lo podemos ir balanceando y también lo podemos ir administrando en forma muy simple lo que sí tenemos que tener siempre claro es cuál es el objetivo y qué tanto nos vamos a exponer a cada uno de estos instrumentos ¿quiénes son los que más demandan? tenemos AFBs compañías de seguro administradores de fondos fondos de inmersión fondos de vivienda bancos ¿quiénes son los intermediarios? corredores de bolsa agentes bancos instituciones las cámaras de confección para garantizar los cobros y pagos y el depósito central de valores que hoy día tiene una participación bastante importante luego de algunos casos que se dieron con el manejo de acciones especialmente con las simultáneas ¿cuáles son los instrumentos más solicitados por las personas para invertir? el depósito a plazo el depósito a plazo tenemos los depósitos en pesos en monedas extranjeras entiéndase principalmente dólares y euros y también lo que tiene que ver con UFs en acciones aquí el abanico es muy amplio porque tenemos desde mercados internacionales hasta el mercado local en el mercado de acciones hay que tener algunos cuidados porque uno tiene que hacer análisis que nos permitan poder identificar el comportamiento de esa acción o por lo menos intentar predecir el comportamiento de esta por lo tanto aquí se requiere tener algún grado de expertise un poco más avanzada con respecto a las acciones los depósitos a plazo generalmente son instrumentos conocidos con plazos conocidos y en gran parte de ellos las tasas también conocidas por lo tanto exceptuando la UF la única variabilidad que podría haber con respecto al comportamiento del IPF que va a afectar al valor en el tiempo tenemos los bonos de empresa los efectos de comercio que esto uno tiene acceso a través de estos instrumentos a través de las corredoras de bolsa ya cuota de fondos mutuos aquí yo me me gustaría detenerme porque hay una infinidad de fondos mutuos que pueden ser en algunas ocasiones motores de inversión muy interesantes muy rentables pero en otras ocasiones el riesgo es altísimo yo generalmente invito a los clientes a que tengan cierto cuidado también de informarse lo más posible en cómo están compuestos estos fondos para también ver qué tan expuestos están ellos a la variabilidad del moscado porque aquí el riesgo puede ser muy importante y si hay algún resultado negativo los daños al patrimonio pueden ser también fuertes he tenido algunas experiencias he visto que por no elegir un buen fondo se han perdido capitales no menores hay que tener bastante cuidado con esto cuando nosotros hacemos el análisis de nuestro cliente tenemos que también poder identificar la necesidad de esto si nosotros tenemos un cliente que lo que busca es protegerse a altas expectativas de inflación lo que tenemos que ver son depósitos de 9 aquí es donde va a encontrar la rentabilidad en el caso que las expectativas de inflación sean altas cubrirse variaciones en el tipo de cambio depósitos en pesos o en euros ya no tiene necesidad de liquidez y busca una rentabilidad aquí es donde nosotros tenemos que ver depósitos renovables depósitos a plazos largos ya y los que puedan estar se puedan asociar al al 57 bis que es el beneficio tributario para depósitos de más de un año ya cuando se necesita para pagar adquisiciones de bienes etcétera depósitos a plazo fijo o depósitos a plazo renovable y endosable ya la solución financiera esto es cuando uno tiene un grado de aversión al riesgo más bien alto es más bien conservador y lo que le interesa es tener una rentabilidad ojalá conocida y obviamente va a variar de acuerdo a más expectativas y proyectos que tenga cada uno de nosotros en el tiempo ¿alguna duda hasta ahora? bueno dentro de las rentabilidades finales del año 2013 la versión anual los traders de corto plazo aquí yo busqué alguna información que tiene que ver con ciertos papeles ciertas acciones y cómo se comportaron frente a la variacionalidad la variación anual y la utilidad acumulada ¿ya? y obviamente los traders que participaron dentro de esta evaluación ¿ya? esto no significa que esta sea la receta que yo le diga no sabes que tienes que ir a investir acá porque este es el papel que va a ganar no esto es una foto que se saca para ver qué es lo que ocurrió con la variación anual y qué es lo que se esperaba por parte de las estrellas y podemos ver que los resultados difieren bastante de lo que fue la realidad ¿ya? debemos recordar que las bolsas de comercio este año la verdad que los resultados nos fueron muy brillantes con más bien con bastantes problemas entonces el mercado accionario hay que estar realizando en profundidad carteras de inversión de alto riesgo y bajo riesgo de acuerdo al mercado tenemos una ponderación de cartera que habla de 14 puntos hay un beta con respecto al ICPA tenemos un precio de utilidad actual más un estimado del 2012 ¿ya? y como estuvo el último precio ¿ya? el consenso del mercado los últimos 12 meses rentabilidad esperada y el retorno del último mes les reitero el tema de las acciones es un punto no menor debemos tener mucho mucho cuidado en cómo invertimos y qué tanto nos exponemos cuando nosotros hacemos armamos nuestro portafolio una de las cosas que también tenemos que determinar es por ejemplo los puntos que vamos a invertir si es un punto de inversión es acotado entiéndase una persona natural que quiere iniciarse en este mundo de las inversiones y quiere jugar en lo que es el mundo accionario entiéndase las empresas la bolsa de comercio primero tiene que hacer un análisis con respecto a cuántos recursos tiene cuánto es lo que le va a costar realizar las transacciones cuál es el costo de su corredora cuál es el impuesto que va a pagar si le conviene convertirse en una personalidad jurídica o le va a convenir seguir operando como persona natural por un tema de los IVA resulta que a la larga cuando uno empieza a operar y dice sabes que llevo un año trabajando en esto uno mira hacia atrás y muchas veces el IVA que se paga es bastante alto por lo tanto a veces a uno se le abre el apetito y dice voy a crear un poco como empresa pero también hay que hacer un análisis un poco más profundo y decir el compromiso que voy a tomar con nuestro socio entiéndase el Estado o impuesto interno nos va a empezar a ser exigente por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que queremos trabajar vamos a hacer un un break de unos diez minutos vamos yo voy a estar viendo acá algunas consultas y regresamos para seguir con la siguiente parte vamos a